sean todos bienvenidos una vez más a otra entrega de faranduleros boy mira me llamó a la atención el arrastre que ha tenido el alfa el jefe en los últimos años señores el alfa se podría decir el artista número uno república dominicana el más sobresaliente actualmente que se rosa con artistas internacionales muy a menudo que lo toman en cuenta en diferentes plazas grandes estadios fuera del país pues el alfa el jefe señores había publicado una presentación de prestigio junto a papón y anuel doble a en nueva york señores con dos presentaciones donde el alfa el jefe tuvo un gran éxito cuando salió junto a papón y a cantar la romana se fue abajo el estadio el alfa colocó diversas fotografías de lo que sucedió anoche en nueva york donde dice aquí yandel me dijo que yo soy el novato del año en las grandes ligas para dar un show duro luego de terminar va poni tiene que ser un animal dejé el público en shock el público y los empresarios quedaron locos con mi presentación ya cuadrando mi primer tour profesional estas son palabras del alfa el jefe luego de presentarse junto a papón y estadio completo vuelvo y reitero en nueva york señores aquí el alfa confirma de que yandel le dijo el alfa que el alfa viene siendo el novato del año recuerden que el alfa viene subiendo con fuerza lleva mucho tiempo en el género dominicano claro está más de 10 años dando candela pero saliendo del país ya a nivel internacionalmente pues yandel predijo el alfa como el novato del año llamó mucho a la atención un comentario de un fanático donde el fanático dice no eres el novato del año entre los grandes es sech pero eres el más duro en rd en estos momentos falla falla estas fueron las palabras de un usuario que comentó sobre lo que dijo yandel que el alfa era el novato del año déjame tu comentario si estás de acuerdo con este fanático que comentó de que el novato del año viene siendo sech pero que el alfa es el más duro de república dominicana actualmente por otro lado seguimos república dominicana lápiz consciente había creado una pequeña controversia con una fotografía esta que ven en pantalla donde se observa lápiz consciente con diversos presidentes que han pasado por la república dominicana actuales y del pasado entonces lápiz consciente dice que se iba a postular como diputado entonces ya vemos que santiago matías alofo que él también se levantó con la misma iniciativa dejando el mensaje a sus seguidores de que qué piensan si él se lanzará como diputado también así que una vez más demostrado que lápiz consciente hace lo que quiere en este país aquí está la realidad ahora vamos a ver un sinnúmero de figuras y artistas preguntándole a su fanático que si quieren que se tiren a la política dame tu comentario apoyas tú estas iniciativas que inició la piel consciente ahora vemos a santiago alofo que es tratando de también seguir los pasos a lo mejor mañana o pasado se sumen dos o tres figuras más tratando de decir lo mismo entonces es un círculo que se vive en república dominicana lo que hace el lápiz de controversias rueda durísimo señores buenos días tenía tiempo no me levantaba tan tarde señores gracias a dios el domingo no van a creer me levanté con la idea de inscribirme como precandidato a diputado por el pld tengo 12 años inscrito en el partido hoy termina a las 6 de la tarde el proceso de inscripción yo dije acá pero si yo me escribo como precandidato ya que hablamos mucho de la juventud de por qué no somos parte de los líderes no querían este país y yo dije que si personas como yo que tenemos buenas intenciones con nuestro país con la juventud no toma la iniciativa entonces a quién le dejamos el país a quién le dejamos nuestro destino de nuestra nación político con más de 30 años la teta y si joven bueno reitero como nosotros no tomamos iniciativa va a seguir la vaina si tengo una hora para inscribirme vamos a cambiar de tema sabe que para ponen dice que fue y el balvin quien se enamoró de él pero no estamos hablando de un amor íntimo sólo hay que ponerle un poco de picante a la vaina usted entiende fue como una química porque yo encontré como te dije por fin alguien raro como yo son palabras del colombiano y el balvin para el puertorriqueño backbone lo que deban escuchar palabras de ambos mientras estaban hablando sobre el proyecto oasis que es lo nuevo que llevan en conjunto un álbum para boni y el balvin oasis vamos a escuchar un poco ya que conoce a benito te acuerdas dónde estábamos yo me acuerdo en el hotel no se enamoraste de mí jajaja siempre hubo una química porque yo me acuerdo que yo te dije como que por fin hay alguien raro como yo mira ahí te tiré en el estudio a mí me gusta estar en la vibra y a ti te gusta llegar de una y ya bueno ahí ustedes acaban de escuchar parte de las palabras de jeff balvin y backbone y hablando sobre oasis como fue todo paso a paso creen ustedes que fue una buena química entre jeff balvin y backbone yo personalmente digo que si estos artistas son lo más raro que hay en el momento a nivel de imagen cultura y demás tiene mucha similitud y el balvin y backbone actualmente así que fue una buena química ellos entienden su forma de ser en ese mismo orden señores que saben que baton y como le dije ahorita estaba con el alfa en nueva york en una presentación y adivinen a quién encontraron en ese concierto nada más y nada menos que alessandra acot la es esposa de mostrar la para ya vimos que ella desmintió el posible romance que ella podría tener combatón pero a ella como que le gusta el can o el sonido quiere ser un estilo de marketing para seguir sonando las redes sociales porque mi hermana si usted la están acusando de ser mujer de backbone usted lado de miente en sus redes sociales entonces vuelve a una presentación de backbone y como para seguir manteniendo el rumor yo creo que eso está muy mal de su parte yo opino que hable que diga lo que es si es toro toro si somos vaca somos vaca tiene que decir la realidad de todo no estar negando por un lado y actuando por otro así que déjame tu comentario aquí te ven alessandra como fue cachada en el concierto de backbone y alessandra pagando vuelos desde república dominicana hacia nueva york para ver a batonia así también lo hizo con osuna cuando osuna se presentó con anuel doblea recientemente en miami fue de aquí paga su vuelo a ver el negrito de ojos claros también la pusieron como que era mujer de osuna escondido así que no sé lo que está pasando con un alessandra acot y este tremendo sonido que siempre la tiene en vigencia en las redes sociales hasta aquí vamos a dejar nuestro vídeo el día de hoy recordándote suscribirte a nuestro canal de youtube activa la campanita para que te lleguen notificaciones a ti primero recuerda si uno vídeo todos los días dale like será hasta la próxima para ganar el bol para ganar el bol